El Libro de Mormón contiene muchos ejemplos de profetas que fueron educados tanto en el conocimiento secular como el espiritual. Nefi declaró al principio del Libro de Mormón que recibió instrucción en toda la ciencia de su padre. El rey Benjamín hizo que sus hijos fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. Mormón a la edad de 10 años empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de su pueblo. Y Jacob nos enseñó que bueno es ser instruido si es en caso de los consejos de Dios. Confiando tanto en el conocimiento secular como espiritual, estos profetas enseñaron la palabra del Señor en toda su belleza poética, brillantez literaria y poder divino de sus ancestros hebreos. Sus buenos ejemplos nos ayudan a comprender por qué el Señor nos mandó a buscar palabras de sabiduría de los mejores libros, buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y ahora ya sabes por qué.